Estamos entretenados, porque se nos ha llenado este mes, el vestido El vestido, el vestido, el vestido, el vestido Y allí está la servilleta y la comida Y allí está la servilleta, su tono, cada vez especial, quédense Yo he predicado, te pago, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido El vestido, el vestido, el vestido, el vestido, el vestido Hay bravuras, tres, una data y una fe Yo también cantaba acciones que no sujo, no lo daba Desde el llano y del blanco, el bandero es la mitad Me quiema, me quiema, me quiema, me quiema, mi abierta Y aquí, acá la cual es el sudo, no lo quiema Unas cantan y otras tocan el violín Con toda la amistad que te haría su padre, ya que sí, así, ven conmigo a dejar vestir, que vestir, que vestir, que vestir. Con toda la amistad que te haría su padre, ya que sí, así, ven conmigo a dejar vestir, que vestir. Con que usted se imita, ya lo sé, pintar, bailar y cantar, yo pensé a ver si compas, a ver el bien, el cabrón, un amante, con que error, despecioso, puesto de gasta el morir. Con toda la amistad que era un terror, a un dos, ¿le gusta así? Trauma, ven conmigo que vamos a cantar todos juntos. Trauma, ven conmigo que vestir, que vestir, que vestir, que vestir, que vestir, que vestir. Trauma, ven conmigo que vestir.